De Terrorismos a Terrorismos, 16, La Guerra Infame, parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La invasión de Irak pasará a la historia como una de las guerras más cobardes que se hayan librado. Fue, y es, una guerra en la que una banda de naciones ricas, armadas con suficientes armas nucleares, como para destruir el mundo varias veces, acorraló a una nación pobre, falsamente la acusó de tener armas nucleares, usó las Naciones Unidas para forzarla a desarmarse, luego la invadió, ocupó y ahora está en proceso de venderla. Arrundati Roy Poder productivo conferido por un conglomerado de consorcios transnacionales contando con la tecnología de punta y siendo dueños de las patentes que elaboran en sus propios complejos industriales. Poder de controlar los recursos energéticos, poder de poseer la moneda que rige en los intercambios internacionales, poder de intervención realizado por medio de la fuerza militar, poder ideológico que propicia sometimiento mental, la enajenación como alienación a una forma de existencia sobredeterminada por imperativos político-económicos que favorecen a una élite capitalista. Dominio existencial, al que está sometido todo sujeto que para sobrevivir tiene que acceder al trabajo asalariado, condicionando sus actividades a lo que los patrones del sistema imponen. Dominio físico, que se ve complementado con el dominio conductual y mental, que se promueve con la omnipresente penetración que los medios de difusión comerciales poseen. Apuntalando un modo de vida que gira en torno al consumo, la dominación capitalista es global porque abarca todo el planeta y es holista, o peor aún, en trance de ser totalitaria, porque impone una reglamentación que abarca todos los ámbitos sociales, impidiendo una alternativa al dominio grematístico. El consenso que obtiene el gobierno estadounidense está basado en la desinformación y en la manipulación de la conciencia colectiva de los ciudadanos. En 1963, la CIA coadyuva a perpetuar un sangriento golpe de Estado en Irak para derrocar al general Andel Qaim Qasam y permitir la toma del gobierno por el partido Baas. En 1968, la CIA está detrás de la revuelta acaecida al interior del partido Baas que ubica al frente a Ahmed Asma al-Bakr. En 1979, Saddam Hussein, junto con 60 miembros del partido Baas, derroca a Asma al-Bakr. El pueblo estadounidense parece bastante ignorante del hecho de que dedicamos dos décadas a construir a Saddam Hussein. Sí, en aquel momento, Saddam Hussein era un buen aliado. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Era diciembre de 1983, cuando Donald Rumsel viajó a Bagdad para estrechar las manos del hombre fuerte de Irak. Tiempo después, en 2002, dijo que aquel viaje lo realizó con la misión de advertirle a Saddam que no usara armas químicas. Verdad del pato Donald al servicio de rico Macpato. Documentos oficiales ya desclasificados prueban lo contrario. El entonces Lacayo de Reagan, en realidad, se entrevistó con Saddam para decirle, no obsta el uso de armas químicas en contra de Irán y de los kurdos para que el gobierno norteamericano estreche relaciones bilaterales con su gobierno. Algo semejante a lo que Kissinger le dijo a Pinochet en lo concerniente a la tortura y a los asesinatos perpetuados en Chile. Ante la presión del Congreso de los Estados Unidos, Kissinger se dedicó a cubrir las apariencias en el supuesto de que la democracia imperial se preocupa por resguardar los derechos humanos de manera universal. Y, ¿cuál era aquel entonces el interés pragmático del imperio para tener buenas relaciones con el carnicero de Bagdad? Adivinaron. Encontrar rutas alternativas para transportar de modo seguro el petróleo iraquí. La actitud dual de los Estados Unidos resulta flagrante ante la comunidad internacional. En los recintos diplomáticos y frente a los más miria, condenaba el uso de armas químicas utilizadas por Irak, pero, entre bambalinas, volvía a enviar a Rumsfeld para comunicarle a Saddam. Nos oponemos al uso de armas químicas, pero queremos seguir mejorando las relaciones bilaterales con su gobierno. ¿Y de dónde provenían las armas químicas? Pues, de empresas occidentales. Es decir, de los miembros de la OTAN que tenían conocimiento de su venta y utilización. Calíbrese lo siguiente. Por cuanto, por aquellos años, el gobierno iraní de la Ayatollah Khomeini era uno de los malos de la película para los estadounidenses y occidente, que por aquel entonces apañaba a otro régimen en el Medio Oriente considerado el bueno de la película, el gobierno iraquí de Saddam Hussein, pues mientras se realizaban las investigaciones, por el caso Irán-Contras, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania ayudaban económica y militarmente a Irak, llegando incluso a hacerse distraídos respecto a una importante transferencia tecnológica que realizaban un equipo científico conducido por el ingeniero canadiense Gerald Bull, que construían para los iraquíes un supercañón de una potencia tal que tendría un alcance de 200 kilómetros y encima estaba planeando un segundo cañón diez veces más poderoso. Todo ello con la tecnología británica, estadounidense, francesa y alemana. Poco tiempo después, el pobre Dr. Bull sería asesinado en Londres al quedar atrapado entre fuego cruzado de los servicios de inteligencia británico, estadounidense e israelí. Como suele ocurrir en estos casos, al poco tiempo toda mención de este episodio fue discretamente silenciada por los medios de difusión masiva globalizados. Ya deberíamos saber cómo se las gastan los imperialistas. Con el dominio global, las peores fechorías y atrocidades de la historia acontecen sin ser calibradas en su real dimensión, posibilitando que el status quo se reproduzca y con ello los actos calamitosos sigan efectuándose sin alcanzar la condena y la resistencia que sea capaz de frenarlos. Desde luego que la Casa Blanca hizo caso omiso del empleo de armas químicas por parte de Saddam Hussein. Entendamos que la guerra contra Irán era también su guerra, puesto que los imperialistas querían ver derrotado al régimen de la Ayatollah. Así que siguieron apoyando a Saddam con dinero, recursos militares y elementos químicos y biológicos letales. Y no se diga que le facilitaron información de inteligencia militar proporcionada por sus satélites. Respaldo en el que debemos incluir a Francia, la que por conducto de Jacques Chirac le confirió al querido amigo ayuda para la soberanía, independencia y seguridad de tu país, e incluso equipamiento para reactores nucleares provenientes de Francia, siendo de todo sabido que Saddam Hussein fue muy hábil para obtener apoyo militar, el que incluyó en su momento la ayuda de la Unión Soviética. Pero son preferentemente los occidentales quienes le proporcionaron los compuestos que se requieren para fabricar armas biológicas, tales como carbunco, bacterias y protozoos, producidos en los centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos y por la firma privada Manassas. Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Irak en noviembre de 1984. Para 1982, el Departamento de Estado ya había borrado a Irak de la lista de naciones que apoyaban al terrorismo. Más, cuando Hussein utiliza armas químicas en Ahabja, provoca en el Senado estadounidense una reacción en contra que exige la aplicación de sanciones económicas. Pero en este caso, como en otros, lo que realmente cuenta son los intereses capitalistas. Business are business. La empresa Bechstel tenía a la sazón firmado un contrato de servicios técnicos en Irak y no estaban dispuestos a perder el negocio. Nada más, 300 millones de dólares en juego. Motivo suficiente para que, en realidad, las sanciones no contaran con el apoyo del gobierno republicano cuyos representantes, llámese Reagan, llámese Bush, padre, eran fieles y vivientes de los capitostes de las empresas transnacionales. Con Reagan, George Schutz fue secretario de Estado, pues bien, posteriormente, pasó a ser un empleado de Bechstel. En aquel entonces, el grupo Bechstel hacía negocios con Saddam y Donald Rumsfeld actuaba diplomáticamente para que no hubiese rescomor por aquello de que ya era consabido que empleaban armas químicas. En 1988, después de que Saddam Hussein gaseó a miles de kurdos, Bechstel firmó contratos con su gobierno para construir una planta química de uso dual, civil y militar, en Bagdad. Darle tiempo al tiempo, el imperio renovado, bajo la administración de Bush II, considerará pertinente la dominación total de Irak, conseguida tras la excusa del 11 de septiembre. Y entonces, sí, Bechstel tiene lo que quiere, un contrato de servicios técnicos en el marco de un proyecto petroquímico por 2.000 millones de dólares. Se trata de un contrato para efectuar reparaciones de infraestructura en Irak. El negocio, que incluyó un pago inicial de 34 millones de dólares, podría ascender hasta 680 millones de dólares. Así, que tras de la conquista de Irak, Bechstel no puede quedarse atrás. Es una de las principales compañías involucradas en la reconstrucción de un país devastado por los designios del imperio que ellos mismos, los grandes empresarios, dominan, o, se deberá decir, patrocinan. Un año después de la invasión, comienza a quedar claro cómo Bechstel y otras tantas empresas se están beneficiando con esta guerra infame. De ahí se deriva la imperiosa necesidad de pacificar a Irak, para que estas empresas puedan realizar en Santa Paz sus negocios. Ergo, invéntese un gobierno democrático iraquí, viles maniquíes, dispuestos a seguirles el juego a los potentados imperialistas con una simulada democracia que legalice la conquista y aprueba los contratos de reconstrucción y la explotación del petróleo a favor de las transnacionales estadounidenses y de algunas aliadas, cual auténticos vampiros que sacan provecho de un cruento baño de sangre.